Bienvenidos y bienvenidas al curso, Presentaciones Efectivas. Comencemos. Hoy veremos la sesión 1, Proceso de Planeación y Creación de Presentaciones. Al finalizar el estudio de esta sesión, estarás en condición de identificar los tres principales pilares para la construcción de una presentación efectiva. ¿Qué es el contenido que queremos transmitir? La actitud positiva, característica de un buen líder. Y quiero que observemos cómo en la diapositiva 2 comparte el expositor, el presentador, el propósito de este tema. Nos sitúa en un marco. Luego tenemos un video, un video que nos conecta, nos va a conectar con este gran tema de la actitud positiva como característica de un líder. Al parecer, en esta diapositiva, DEFA permite que los oyentes o audiencia pueda participar compartiendo ideas. Por lo visto, aquí va a escribir alguna idea que quiera compartir ideas, fuerzas que vienen del video. Escribir Alguna idea que quiera compartir ideas, fuerzas que vienen del video. Bueno, está interactuando. Luego, ya situados con el propósito, conectados emocionalmente, ahora les plantea la ruta. ¿Cuál es la ruta del aprendizaje? Van a trabajar la definición de actitud positiva, las características, beneficios y compromiso. La audiencia sabe cuáles son los pasos a seguir y esto permite que pueda estar conectada. Empieza la definición y, bueno, va a utilizar luego distintos recursos, pero observamos que hay una secuencia lógica. Pasa por el compromiso. Ya para el cierre, ¿cómo me comprometo? ¿Qué voy a hacer yo ahora respecto a este tema? Entonces, hay un compromiso, hay unas sugerencias de pasos a seguir, un agradecimiento y cerramos nuevamente con una diapositiva. En este caso, repite el título. Entonces, es importante, sí, las habilidades comunicativas que tengamos para transmitir una idea. Es importante también la herramienta de soporte digital que podamos nosotros seleccionar para nuestra presentación efectiva, pero, sobre todo, es importante la secuencia lógica en que nosotros vamos a ubicar cada uno de los aspectos de las ideas que nosotros queremos conmigo. Cuando compartes tus ideas a través de una presentación, ¿logra tu audiencia identificar el propósito de tu presentación? ¿Te ha ocurrido que estás presentando un tema y tu audiencia no logra comprender tu mensaje? Tener ideas claras y organizadas es fundamental al momento de diseñar una presentación efectiva. La claridad en nuestras ideas nos permite transmitir mensajes de manera precisa y concisa, evitando confusiones y malentendidos por parte de nuestra audiencia. Al tener una estructura ordenada, podemos guiar a nuestros espectadores de manera lógica, llevándolos desde la introducción hasta la conclusión de manera coherente. En la presente sesión conoceremos aspectos orientadores, que nos permitirán planificar con éxito nuestras presentaciones. ¿Qué es una presentación? Las presentaciones de manera general pueden ser caracterizadas como el proceso, mediante el cual un contenido académico es expuesto ante una audiencia de manera clara, sencilla y directa. Se utiliza en diversos contextos, como conferencias, reuniones de negocios, clases académicas o eventos sociales. El objetivo principal de una presentación es transmitir un mensaje de manera efectiva y lograr la comprensión por parte de la audiencia. Por otro lado, una presentación efectiva o de alto impacto se refiere a aquella que logra captar y mantener la atención de la audiencia de manera notable, generando una impresión duradera y alcanzando los objetivos deseados. Este tipo de presentación se caracteriza por su capacidad para transmitir el mensaje de manera clara, persuasiva y memorable, despertando una respuesta emocional o de acción en los espectadores. Pilares para la construcción de una presentación efectiva. Elegimos el primer tema de nuestro estudio. Pregúntate el por qué. Si no sabes lo que quieres conseguir con tu presentación, tu público nunca lo sabrá. Harvey Diamant. Es fundamental, en la planificación de una presentación efectiva, decidir anticipadamente cuál es su propósito, su objetivo. Te sugerimos algunas preguntas que pueden ayudarte a plantear un propósito claro y contundente. A. ¿Qué quiero lograr con mi discurso? B. ¿Qué le aportará la presentación a la audiencia? C. ¿Qué espero que en esencia recuerde la audiencia al término de la presentación? D. ¿Puedo plasmar el objetivo de mi presentación en no más de 10 palabras? Pilares para la construcción de una presentación efectiva. Elegimos el segundo tema de nuestro estudio. Perfil a tu audiencia. Diseñar una presentación sin pensar en la audiencia es como escribir una carta de amor dirigida a quien le interese. Ken Himmer. Iniciemos definiendo, ¿qué entendemos por audiencia? Según el diccionario de la lengua española, audiencia se refiere al grupo de personas que reciben y consumen un mensaje, ya sea a través de una presentación, un discurso, un programa de televisión, una conferencia, entre otros medios de comunicación. La audiencia puede estar compuesta por individuos con diferentes características, intereses y niveles de conocimiento. La definición de audiencia puede variar según el contexto, pero en general se refiere al conjunto de personas que están expuestas a un mensaje específico y que tienen la capacidad de recibir, interpretar y responder a esa información. Aspectos para perfilar tu audiencia. Para perfilar correctamente tu audiencia es preciso tomar en cuenta los siguientes aspectos. 1. Investigar. Obtener información sobre el público receptor de tu presentación. Edad, sexo, lugar de nacimiento, migración, nivel educativo, conocimientos previos o experiencias sobre el tema, etc. 2. Adaptar. Tener en cuenta los intereses de la audiencia y adaptar tu mensaje a las características comunes que poseen. 3. Incluir. Si no conoces a tu audiencia, será necesario generalizar el mensaje. Si se tratase, por ejemplo, de la capacitación sobre un tema específico, deberás abordarlo desde un nivel intermedio al inicio. Así, será posible aumentar o disminuir el nivel de exigencia. 3. Conozcamos el tercer pilar para la construcción de una presentación efectiva. 4. Prepara tu presentación. La confianza siempre está en proporción directa con la preparación. 5. Darren Martin. En este espacio encontrarás seis recomendaciones para la preparación de diapositivas. 1. Controla la extensión de los párrafos. Evita redactar párrafos enteros que ocupan todo el cuadro de texto. Se recomienda utilizar letras desde el tamaño 28 en adelante. 2. Siempre utiliza imágenes de apoyo. Pero recuerda que es recomendable no insertar más de dos imágenes por cada diapositiva. En la red es posible encontrar fotografías e ilustraciones de alta resolución, que podemos descargar de manera gratuita. Una de las plataformas con estos recursos es www.freepic.es. 3. Agrega gráficos a tus presentaciones. Para añadir valor a tus presentaciones, enfócate en crear gráficos que refuercen el mensaje principal que deseas transmitir, y sinteticen la información de forma efectiva. No pegues hojas de Excel en una diapositiva. Estas son algunas plataformas que pueden ayudarte a lograr este propósito. Cambie gráficos. Cuenta con una gran variedad de gráficos. Solo tendremos que seleccionar una plantilla y añadir nuestra información. Holy Online Chart Builder. Web de gráficos que nos permite escoger entre 14 plantillas disponibles. Lucid Chart. Con esta web tenemos la oportunidad de hacer gráficos interactivos y mapas mentales. 4. Uso de colores en el texto. Procura no recargar la presentación con colores demasiado llamativos en el texto de la presentación. Lo ideal es el uso de colores neutros. Si es recomendable utilizar fotografías coloridas como acompañamiento. 5. Juega con animaciones, transiciones y videos. Para dar aún más dinamismo a tus presentaciones, añade animaciones y transiciones. De manera complementaria, puedes añadir clips de video al iniciar o cerrar la clase, a fin de reforzar un concepto relevante de la sesión. Es recomendable que cada video no dure más de 3 minutos. 6. Menos es más. Una regla que funciona muy bien para efectuar presentaciones es la denominada 10, 20, 30. Planteada por Guy Kawasaki, que define la siguiente estructura. 10 diapositivas. 20 minutos de presentación. Tamaño de letra 30. En contextos académicos es posible adaptar esta idea a cada curso. Una presentación debe, ante todo, ser simple. Hemos aprendido a identificar los tres principales pilares para la construcción de una presentación efectiva. Ahí tenemos, efectivamente, ya Verónica anunció la técnica del 10, 20, 30. Pues el autor es Guy Kawasaki. ¿Quién es Guy Kawasaki? Es un personaje muy conocido también en todo el tema de, por ejemplo, cómo convencer a públicos. Que eso es importante, ¿no? Tiene numerosos libros. Técnica relacionada con el 10, 20, 30. Que, lógicamente, nos empoderamos nosotros de estas técnicas y luego la aplicamos a nuestros estudiantes. Bueno, aquí hay un fondo negro. Bueno, lo que nos recomienda Guy Kawasaki es que las diapositivas deben tener un fondo negro. Él argumenta, pues, efectivamente, pero vamos a comprobarlo ahora. Por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí este fondo blanco y con la letra negra. Bueno, si yo hiciese una pregunta y le dijese a ustedes cuál de los fondos se ve mejor o se ve con más claridad o no nos distraemos mucho, nos cansamos tampoco de nuestra visión. De repente, pues, todos diríamos que sí, pues, efectivamente, cuando es un fondo negro y con letras blancas, obviamente, hay más descanso y se ve con mayor nitidez lo que se presenta a través de la diapositiva, ¿no? Entonces, este es uno de los primeros consejos que él da, ¿no? O sea, que trabajar en fondos negros es de las diapositivas. Entonces, llegamos a esa conclusión de que, por ejemplo, aquí este fondo blanco no es la preferencia, por lo menos desde la mirada de Guy Kawasaki, ¿no? Y por qué 10, 20, 30, bueno, siempre nos preguntamos. Yo me pregunté la primera vez que leí sobre esta técnica, entonces, este, obviamente, dije que significa 10. Y, bueno, lo que significa 10 significa que son 10 diapositivas, nada más que 10. Esas 10 diapositivas, él dice que, efectivamente, las personas, este, tenemos dificultad para entender más de 10 conceptos. O sea, no podemos acumular muchos conceptos, ¿no? Bastarían 10 conceptos claves, fundamentales, que, este, nosotros nos podemos llevar después de una presentación. Esa es la idea, ¿no? No es de que, pues, este, el expositor o nosotros como expositores, este, pues, este, presentemos en las diapositivas muchas ideas, fuerza, todas oliosas posiblemente, pero que, este, el público no puede, pues, este, tener, digamos, ya en la, retener, digamos, ¿no? Lógicamente nos cansamos también las presentaciones. Y, entonces, bueno, lo que él recomienda es tener 10 diapositivas. En cada diapositiva, él también plantea, es lo que yo estoy hablando y lo vamos a ver más bien más adelante con un ejemplo. Él plantea qué cosas debe ponerse en cada diapositiva, ¿no? O sea, que eso es bien importante también, ¿no? Aparte que, del número 10, pero también el contenido, que le llaman así, bueno, para la diapositiva, qué cosas hay que poner ahí y está relacionado con cosas muy importantes que voy a comentar más adelante. Sigamos con la otra diapositiva, que son 20 minutos. 20 minutos, que significa que no debe durar una exposición más de 20 minutos. Y, después de esos 20 minutos, según él, se da ocasión para las preguntas. Y, con las preguntas, puedes hacer otros 20 minutos. Y sería interesante, pues, si al final tienes 20 minutos. Más 20, 40 minutos en total. 20 minutos también, según Kai Kawasaki, es la capacidad de atención de un adulto, ¿no? O sea, que nos ponemos, lógicamente, a atender a un expositor. Y, en 20 minutos, pues, si él lo hace excelentemente, estamos, pues, ya suficientemente, pues, claros en lo que él ha querido exponer y claros en las ideas que nos ha dejado. Entonces, más tiempo, obviamente, es perder, por parte del expositor, dejar, digamos, en las mentes de las personas, ideas fundamentales, ideas claves. No, se puede hablar una hora, se puede hablar dos horas, pero eso se pierde, digamos, las ideas que tú, como expositor, la tienes programada, que es el propósito que tú tienes para dejar en las mentes del auditorio. Y nos habla de 30 puntos de fuente. Bueno, este, esto es importante, ¿no? O sea, que, y sobre todo, claro, en auditorios, donde, pues, este, hay un público numeroso y donde hay personas que, sí, claro, se sientan en la parte de adelante, pero hay personas que también están en la parte de atrás, porque, pues, obviamente, el auditorio no, no, no tolera que todos estemos adelante, ¿no? Tenemos que ponerlo en la parte de atrás. Y si las letras son más pequeñas que 30 puntos de fuente, ya es un problema, ¿no? Porque ya no se puede ver esas, este, esas diapositivas, ¿no? O sea, que lo que dice ahí, de repente, los textos. Aunque tampoco los textos no son tanto para que lo lea el expositor, sino más bien son rutas para el expositor, para que comente el recordatorio para que él desarrolle en base a esas líneas que están en las diapositivas y no es simplemente, pues, este, comenzar a leer todo lo que está escrito, porque ahí se pierde, digamos, la, se distrae al público porque el público también conjuntamente contigo se pone a leer y, este, algunos leen más rápido, otros menos y entonces, este, no tendría mucho sentido que haya una exposición a través de, pues, de un expositor donde, este, hay que leer, ¿no? Entonces, eso también es otro tema, ¿no? Porque yo sé, pues, cuando yo expongo me dicen, este, pásame, al final nos piden, ¿no? Este, el PPT de la, de la exposición. Pero en el PPT de la exposición no hay mucho, porque lo que hay más es en todo lo que has hablado. Entonces, la importancia no es tanto el, el documento, el PPT, porque en el PPT a veces hay gráficos, a veces, este, ahí hay una, un dibujo o a veces puede haber simplemente algún otro símbolo y más nada. Lo que hay es lo que, lo que, lo valioso es lo que el expositor está exponiendo o está hablando. Entonces, por eso, este, el PPT tampoco puede ser un distractor, un competidor con el expositor, ¿no? O sea, el expositor está hablando, pero a su vez, este, la diapositiva está llena de letras y entonces, este, todo el mundo está queriendo leer y además está diciendo, bueno, pues, este, puedo distraerme un poco porque al final hay que pedirle el PPT y ahí está, ¿no? Entonces, claro, obviamente la intención no es dejar de, de, de entregar el PPT. Nosotros vamos a enviar, este, ya los ordenadores, este, NIT, nuestros compañeros que estamos trabajando conjuntamente con ellos, les van a enviar, eh, pero, este, la idea es de que más bien lo más valioso, lo más, este, eh, rico para, para entender, es, pues, este, lo que expone el expositor. Entonces, eh, bueno, eh, volvemos al, al tema de, de, del tamaño de la letra. Eh, son 30 puntos, este, esto es importante, ¿no? O sea que, eh, ahora ya dominamos mucho y, este, yo recuerdo también una vez iba a hacer una presentación, este, en un evento internacional y me dieron unos consejos, ¿no? Como le dicen tips, un de los, hasta ahora me acuerdo, es, eh, me hablaron, sí, efectivamente, los, de los 30 puntos, pero me dijeron otra cosa muy práctica. Me dijeron, imprime lo que vas a, el PPT que vas a hablar, ponlo en el suelo y si es que tú lees, este, estás en la posición de parado y tú lees lo que está en el suelo, ese es el tamaño que debes emplear, el tamaño de letra que debes emplear, ¿no? Ahora, si no puedo yo leer, este, lo que está en el suelo, eh, obviamente, este, la letra está muy pequeña y yo tengo que agrandar más, ¿no? Entonces, este, bueno, es una, una, una medida mucho más, este, mucho menos, este, precisa que decir 30 puntos, pero, este, valiosa también. De ahí la importancia que el, el tamaño de la fuente es, es súper importante en una diapositiva. El otro tema también es, este, pues, este, las fuentes, ¿no? Lo que, eh, se sugiere que las fuentes sean, pues, este, eh, fuentes como Arial, ¿no? Fácil de leer. ¿Qué usar? A veces, este, pretendemos poner en nuestra diapositiva, pues, este, unas fuentes, este, muy, o, bueno, muy, de repente, pues, este, atractivas para nosotros, pero complicadas para, para después leer, ¿no? Y leer a la distancia, ¿no? Aquí, pues, este, yo, pues, otra fuente, en este caso, este, Black Cutter, ¿no? Entonces, pero, Gaigao Kawasaki, eh, pues, a una cierta distancia, de repente, no sabemos, si es una L, o es una G, o, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es importante tener en cuenta en nuestras presentaciones. Pero ahora vamos ya, este, bueno, eh, pretendo ya en esta parte hacer una aplicación práctica de lo que hemos comentado, ¿no? O sea que, claro, ese es el diseño de una presentación bajo las reglas del 10, 20, 30. Son las ideas fundamentales, básicas. Pero, este, y cómo lo empleo, eso ya, pues, en mi quehacer cotidiano, que puede ser cualquier área, como hemos dicho, ya no es el área de educación para el trabajo, donde yo siempre, pues, expongo y converso con los docentes, sino, pues, el área de ciencias, el área de comunicación, el área de matemáticas, cualquier área, ¿no? O sea que tenemos, pues, 11 áreas en la secundaria, y, pues, este, pues, tenemos 10 áreas, aparte de educación para el trabajo, que cualquiera puede, este, utilizar esta presentación del 10, 20, 30. Yo, al azar, he escogido, este, esta, este desempeño del área de, este, de ciencia y tecnología. Este desempeño dice lo siguiente, ¿no? Sustenta que la luz visible es una región del espectro electromagnético compuesta por ondas de distinta longitud y frecuencia. Ese es el desempeño que está textualmente en el programa del CENEP de secundaria correspondiente al área de CIT para el primer grado. Y si yo estoy preparando, de repente, justamente coincide.